Nosotros desde el Poder Legislativo ya veníamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Educación y el Sindicato Apel de Empleados Legislativos en poder facilitar y dar las herramientas para que los empleados y empleadas legislativas que por distintas situaciones de la vida no han podido culminar sus estudios secundarios, ya lo están haciendo desde el año pasado. Y con este convenio que hemos suscripto con el Instituto Provincial de Administración Pública lo que vamos a lograr es esta capacitación permanente en todos los aspectos de los funcionarios públicos y en este término de funcionario público somos todos los empleados públicos que somos servidores y que debemos estar permanentemente capacitados para poder atender a quienes necesitan de los servicios que prestamos. Esto no solo hace una mejor persona para aquel que sigue teniendo alguna capacitación, sino también justamente como decía, a lo que es el medio laboral. Efectivamente, todos necesitamos. Hoy en día las tecnologías y todo lo que viene avanzando tan rápido nos obliga a estar permanentemente capacitados. Y por otro lado también tenemos leyes que definen una capacitación obligatoria como es la ley Micaela, como es la ley Yolanda. Es decir, en este sentido también tenemos que trabajar. Y a su vez son capacitaciones obligatorias que requieren también mucho de lo local, mucho de estas, de las costumbres que nosotros tenemos para poder entender a qué se refiere y hacia dónde nos lleva la capacitación, por ejemplo, de la ley Micaela, que también va directamente relacionado con el ámbito en el que vivimos y cómo nos relacionamos los fueguinos y fueguinas. ¿Cómo se está trabajando desde la legislatura el tema de capacitación? Bueno, el tema de capacitación, como te decía, lo venimos trabajando en este sentido de la culminación de los estudios. Lo venimos trabajando, ya se han llevado adelante un módulo de lo que es capacitación Micaela, también por otro lado, permanentemente se hacen capacitaciones en lo que tiene que ver con la tarea legislativa propiamente dicha. Que también en este convenio lo que vamos a hacer es un intercambio para que el funcionario público que tiene que relacionarse o no con el poder legislativo también entienda cómo se presenta un proyecto de ley, cómo se presenta el mensaje, cómo es el trabajo dentro de la legislatura para que ese proyecto de ley pueda llegar a la sesión y transformarse en una ley provincial. En este sentido, nosotros también vamos a trabajar con nuestro personal para capacitar a los distintos funcionarios del gobierno. Gracias.